Música Nací para perder, quererte fue un error No supiste comprender, lo grande de mi amor Me hiciste padecer, mi orgullo fue a tus pies Tú no sabes querer, eres mujer sin fe Música Más comprenderás, un gran amor, como es el mío Porque en tu corazón, no hay calor, está muy frío La vida pasará de mano en mano Tu amor nomás será, tu amor nomás será Para los gusanos Música Música Nací para perder, quererte fue un error No supiste comprender, lo grande de mi amor Me hiciste padecer, mi orgullo fue a tus pies Tú no sabes querer, eres mujer sin fe Música 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 Música